Instituto Mexicano del Transporte Buenas tardes, soy Rodolfo Ramírez Gicotenca de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. Bienvenidos al seminario IMT, presentándoles el tema de caracterización del oleaje generado por eventos extremos tropicales en el Golfo de México. Para empezar, primero quisiera tocar algunos conceptos muy básicos, sobre todo a qué le vamos a denominar eventos extremos tropicales. Los eventos extremos tropicales básicamente son lo que conocemos como ciclones. Estas son concentraciones anormales de nubes que van a estar girando en torno a un centro de baja presión atmosférica. Los vientos van a rotar dependiendo su ubicación, ya sea en sentido de las manecillas de reloj o en sentido contrario a las manecillas de reloj, y estos van a estar girando a grandes velocidades. Para que estos fenómenos se presenten, se puedan desarrollar, se requieren básicamente dos componentes importantes, que es la temperatura y lo que es la presión. Para que los fenómenos se puedan desarrollar, se requiere que la temperatura del océano sea de alrededor de los 26 grados centígrados en la superficie, pero que esta también se mantenga a esa profundidad, a más bien a esa temperatura, hasta profundidades de 45 metros. También, como les mencioné, se necesita que la temperatura en la atmósfera se enfríe rápidamente, esto es para que haya ese gradiente de temperaturas. Como funciona esto, el calor en la superficie del océano va a generar que el aire se empiece a calentar y este empiece a ascender. Cuando empieza a ascender, lo que va a generar es una zona de baja presión, pero para poder cubrirse ese aire que va ascendiendo, el aire frío que se encuentra en la atmósfera, este va a descender. El aire caliente va a estar ascendiendo en forma de espiral y el aire frío va a estar descendiendo por esa zona de baja presión. Una vez que llega otra vez a la superficie del océano, esta va a adquirir temperatura, va a subir su temperatura y se va a seguir este proceso de estar ascendiendo en forma de espiral, mientras que hay un aire que va descendiendo. Esta rotación nos va a permitir la formación de estos fenómenos, que bien lo podemos en forma general clasificarlo como una depresión tropical, esto es cuando los vientos a los que se mueve esa capa de, esa concentración de nubes y de viento sean menores a los 63 kilómetros por hora. Cuando incrementa esa velocidad de rotación y alcanza velocidades hasta de 119 kilómetros por hora, se le denomina tormenta tropical. Cuando ya estos vientos son superiores a esos 119 kilómetros por hora y esta rotación se da por largos periodos de tiempo, entonces ya se le denomina como ciclón tropical. Bien. El término ciclón finalmente se le da por la forma en la que se desarrolla. Ciclos. Es una forma de ciclos y por eso es que en su naturaleza básica es que se le denomina ciclón. Y finalmente es tropical porque el 99% se va a presentar entre la latitud de 25 grados sur y la latitud de 25 grados norte, es decir, en la zona trópica, entre los dos trópicos. Bien. De acuerdo a su ubicación, a la zona donde se va a desarrollar, se le da también diferentes nombres. En la zona del Atlántico y en la zona del Pacífico Occidental, se le denomina huracán. En la zona del Pacífico Oriental y en el Océano Índico, se le denomina tifón. Y en la zona, en el hemisferio sur, se le denomina ciclón. Estamos hablando de que estos tres nombres es el mismo fenómeno, tiene la misma clasificación, simplemente es la forma en la que se le designa. Se ha dado el caso en que huracanes que se desarrollan en el Pacífico Occidental y han alcanzado a cruzar este umbral, cuando llegan a esta zona, en automático las entidades internacionales que se encargan de dar el seguimiento y asignar los nombres, le asignan el nombre de tifón que le corresponde. En el hemisferio norte, el movimiento de rotación de estos fenómenos va a ser en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y en el hemisferio sur, va a ser similar a las manecillas del reloj. Este fenómeno se da por la circulación y el efecto de Coriolis. Bien, hay fenómenos que van a contribuir a que esta actividad ciclónica se incremente en ciertas regiones. Esto es debido a la temperatura que va a adquirir el océano. Cuando tenemos presente el fenómeno del niño, vamos a tener esta área con altas temperaturas, lo que va a favorecer a que los huracanes se presenten con mayor frecuencia en el Pacífico. En el fenómeno, más bien este tipo de fenómenos, van a generar una zona de altas temperaturas y una zona con bajas temperaturas. Esta zona de bajas temperaturas van a favorecer a que esa variación de las temperaturas, tanto superficial como en la atmósfera, no sean mayores. Por lo tanto, la acción de los huracanes en esta zona se va a ver reducida. Tenemos el fenómeno contrario, que es el de la niña, donde en esta zona vamos a tener temperaturas más bajas. Aquí va a haber un incremento en la temperatura, por lo tanto, aquí vamos a tener ese incremento de la presencia de los huracanes. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los huracanes? Una vez que alcanzan esa velocidad del viento por largos periodos, que se llama viento sostenido, mayores a 119 kilómetros por hora y hasta 153 kilómetros por hora, vamos a tener un huracán en categoría 1. Ese huracán de categoría 1 va a generar algunos daños en cuanto a movimiento de vegetación, de arena y en algunas propiedades cercanas a la costa y probablemente genera algunos cortes de electricidad. Cuando tenemos un huracán categoría 2, es decir, que los vientos sostenidos están entre 154 y 177 kilómetros, entonces, ya esos daños van a ser mayores. Donde ya podemos tener algunos daños en embarcaciones, cierres de puerto, etcétera. Cuando alcanza la categoría 3, es decir, entre 178 y 208 kilómetros por hora, aquí, entonces, vamos a tener daños más severos, sobre todo, en construcciones o en estructuras que no tienen una, vamos a decirlo de esta forma, que no están bien construidas. Aún cuando hay estructuras o viviendas bien construidas, también van a tener grandes daños. La categoría 4 es cuando los vientos sostenidos alcanzan entre 209 y 251 kilómetros por hora. aquí, entonces, sí ya vamos a tener mayor daños en cuanto a las construcciones, en cuanto a la infraestructura, en las zonas costeras, donde podemos tener ya árboles derribados, algunos espectaculares, algunos daños ya en cuanto a toda la infraestructura que va ya, que es más alta. Tenemos ya finalmente en esta categoría que es la categoría 5 cuando son los huracanes con vientos sostenidos mayores a los 252 kilómetros por hora. Aquí finalmente ya es da grandes daños. Estos son clasificados como mega huracanes cuando alcanzan esta categoría. Esta categoría se debe a, más bien es denominada como la escala de Zafir-Simpson y va a describir finalmente a los huracanes en base a esa velocidad del viento máximo sostenido. En cuanto a los huracanes en México, en el año 2009 surgió, debido a que hubo una intensa actividad ciclónica en México, se estableció el sistema del arte temprana para ciclones tropicales y esta fue una herramienta que servía para advertir a la ciudadanía ante las amenazas de estos fenómenos y de alguna forma se tenían, se podían implementar acciones sistemáticas con base a lo dictado, a lo establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil. Este sistema de alerta se basaba en dos tablas que era la tabla de acercamiento y la tabla de alejamiento. Estas dos tablas están basadas también en la escala de Saffir-Simpson y en la escala de, una escala establecida en valores de 0 a 5. Es decir, cuando en una tabla de acercamiento si teníamos que se detectaba este fenómeno y se encuentra a menos de 72 horas, finalmente tenemos un peligro muy bajo. Dependiendo de la zona, cuando tenemos un acercamiento ya a menos de 6 horas, tenemos un peligro máximo. De base a estos intervalos se fue estableciendo esta tabla en base a la zona donde queremos analizarlas y por el contrario la tabla de alejamiento es cuando se encuentra de 0 a 100 kilómetros, es decir, que ya se encuentra muy cercano a la zona donde se piensa o se establece el impacto, tenemos ese peligro máximo y cuando se encuentra más de 750 kilómetros de esta zona, finalmente tenemos un peligro ya establecido como muy bajo. ¿Cuál es la parte importante de estos fenómenos en cuanto a la ingeniería costera? es conocer el comportamiento, es conocer con qué intensidad las olas van a estar impactando la infraestructura portuaria y costera. Para eso es muy importante o la forma más fácil de obtener estas características, tener esta idea de la magnitud de las olas es mediante la medición del oleaje. Esto se consigue a través de lo que es el establecimiento de redes de mediciones, que en el caso de México, en el IMT, tenemos la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas. A manera de ejemplo, les muestro una gráfica del 2014 en donde fue posible medir el oleaje que generó el huracán Norbert y el huracán Odil, donde tenemos alturas de ola que, para el caso del huracán Odil, fueron mayores a 5 metros y el huracán Norbert poquito menos de 5 metros. Se han dado situaciones en las que aquí en la imagen superior el 14 de septiembre de 2017 tenemos tres eventos seguidos de fenómenos de este estilo. Entonces, la mejor forma de obtener esa estadística, de obtener esos registros es mediante la medición del oleaje. Sin embargo, actualmente se han desarrollado otro tipo de técnicas para determinar estas alturas de ola y esto es a través de huracanes sintéticos. ¿A qué nos referimos con huracanes sintéticos? Es a través de modelos numéricos de circulación meteoro-oceano-gráfica y hacer una interacción y forzar este modelo a introducir huracanes con cierta categoría y cierta intensidad. De esta forma podemos reproducir mil, dos mil, tres mil huracanes dependiendo de lo que estemos analizando. ¿Cuál es la ventaja de realizar este tipo de técnica? es que vamos a tener mucha información. Entre más información tengamos es posible realizar análisis estadísticos con mayor precisión. Sin embargo, el punto contra de esta técnica es que estamos forzando a crear fenómenos que de alguna forma en la naturaleza nos han presentado. ¿Para qué nos sirve o cuál es otra de las ventajas que le pudiéramos considerar a este al desarrollo de esta técnica es que aquí pudiéramos en los análisis o en el desarrollo mismo de los modelos numéricos considerar el tan sonado fenómeno del cambio climático. Es decir, introducir ciertas características asociadas a este cambio climático y producir estos huracanes sintéticos en los que se considera este fenómeno. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Es que con los huracanes sintéticos a estas alturas de ola que tenemos aquí con el huracán sintético y al introducir algunas otras características en cuanto a temperaturas variaciones asociadas a ese cambio climático que si aquí teníamos cuatro metros nuestra altura de ola pudiera llegar hasta seis metros. Es decir, estamos sobreestimando esas alturas. ¿Para qué nos sirven otra vez? ¿Cuál podría ser su ventaja? Para diseñar estructuras a un periodo de retorno más grande. Es decir, pudiéramos analizar estructuras o diseñar estructuras para el año 2100 con una posible altura de ola esperada bajo ciertas condiciones. ¿Qué nos va a producir o cuál es el punto contra a este método? Es que vamos a generar posiblemente estructuras sobredimensionadas. Cabe señalar que aún cuando se considere el cambio climático como un fenómeno real que se está presentando, aún las investigaciones que se han realizado en torno a este fenómeno no dan un valor preciso o establecer un valor preciso en cuanto a estas variaciones. Es decir, todavía el cambio climático está sujeto a la interpretación de quien esté desarrollando en ese momento ese análisis. Por esta razón, por esta situación, es que para el desarrollo de este estudio consideramos solamente la información histórica existente de los fenómenos que se han presentado en el Golfo de México. Esta información fue consultada en la base de datos disponible que tiene la NOA en el Centro Nacional de Huracanes. Es una base de datos validada por este organismo para el Golfo de México es información que se tiene de 1956 a la actualidad. Sin embargo, debido a que no se contaban aquellos tiempos con la tecnología que se tiene, hay cierto periodo, hasta 1979, donde esa información, a pesar de que ya está validada, sí es tomarla con reservas o de que carece de ciertas características que pudieran tomarse para un análisis de este estilo. Por lo tanto, debido a que la información más completa se tiene disponible a partir de 1979 fue que se realizó este análisis. A partir de 1979 al 2023 tenemos 23 depresiones tropicales, 53 tormentas tropicales, 30 huracanes categoría 1, 11 huracanes categoría 2, 10 huracanes categoría 3, 20 huracanes categoría 4 y 10 huracanes categoría 5. ¿Qué nos da esta información o qué requerimos de esta información para poder realizar este estudio? Necesitábamos saber la ubicación del huracán, conocer la velocidad máxima de los vientos sostenidos y conocer la presión central del fenómeno. Una vez que conocemos o que identificamos ya toda esta base de datos, toda esta información, en total fueron 153 eventos, algunos eventos terminaban por aquí, aquí en el Golfo, en el Caribe, algunos eventos simplemente entraban por la zona de Florida o no entraban hacia el Golfo. Nos interesaba para este estudio conocer dentro del Golfo, por lo tanto, se definió una malla de cálculo, esta mediante elementos finitos, en las cuales se fueron estableciendo ciertas dimensiones, esta magnitud de las celdas, de tal forma que el cálculo no fuera, no se requiría tanto esfuerzo computacional, se fue haciendo un análisis de cuáles eran las dimensiones ideales de estas mallas, se fueron haciendo, esta técnica de elementos finitos nos permite hacer esta transición de elementos muy gruesos a elementos sumamente detallados en la zona cercana a la costa. Una vez definida esta malla de cálculo y revisar que los triángulos fueran los adecuados para reducir ese tipo de cálculo, se le introdujo a esta malla la información matimétrica, la cual fue obtenida de la base de datos llamada ETOPO 2022, igual desarrollada por la NOAA o algún organismo de la NOAA. Esta información es en base a satélite, satélites, embarcaciones, sondeos que han realizado, la integran a una base global y tenemos datos de profundidades con una resolución geográfica de 15 arcosegundos, es aproximado a 420, 450 metros. Esta información fue complementada, fue revisada y complementada con información también de los modelos digitales batimétricos de las zonas inclusivas de México desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estos modelos también tienen una resolución geográfica de aproximadamente 400 metros. Entre estas dos bases de datos fue cómo se complementaron una con otra y se desarrolló la malla de cálculo. A partir de la información que ya teníamos de los 153 eventos extremos el siguiente punto es generar los campos de viento y presión con intervalos de cada hora para cada uno de los eventos. Aquí a manera de ejemplo les estoy mostrando una historia de cómo se desarrolló el huracán Gilbert que fue en 1988 Esto es a determinados tiempos pero para cada huracán fuimos obteniendo datos a cada hora. Para este caso del huracán Gilbert obtuvimos en total 270 mapas de los campos de viento y depresión estos a un intervalo de una hora. Una vez que obtuvimos toda esta magnitud de información el siguiente paso era la calibración del modelo numérico. Tomamos como ejemplo cuatro eventos que fue el huracán Allen el huracán Gilbert el huracán Brett y Emily estos cuatro fueron mega huracanes es decir fueron categoría 5 en algún momento y mediante la base de datos también disponible de la NOA también es información validada aquí aclaro que me basé nos basamos en esta información de la NOA porque desafortunadamente en México no se cuenta con una base de datos de oleaje tan extensa y hace años anteriores a lo que actualmente se ha desarrollado no se cuenta desafortunadamente con esa información por eso es que la calibración la hicimos con base a información también disponible de la NOA en estas cuatro gráficas podemos ver esa correspondencia entre lo modelado y la base de información una vez que determinamos esta correspondencia que fue aproximadamente del 95 al 97 por ciento de correlación damos por validado este modelo una vez ya teníamos esta validación procedimos a hacer las modelaciones numéricas de la propagación del la reproducción del huracán o del fenómeno extremo para los 157 casos y de cada uno de estos fenómenos obtuvimos un mapa del oleaje generado a cada hora de igual forma aquí les muestro una historia del huracán del huracán Gilbert conforme se fue desarrollando e introduciéndose al Golfo de México aquí podemos en esta zona teníamos alturas de aproximadamente 14 metros de altura esta fue la parte donde él estaba clasificado como medio huracán aquí cuando entró a la península disminuyó su intensidad aquí volvió a intensificarse pero ya alcanzó una categoría 13 podemos ver aquí cuando tocó tierra por segunda vez en Tamaulipas igual teníamos alturas de ola que andaban entre los 10 y los 11 metros bien una vez que desarrollamos las 157 modelaciones de los 157 fenómenos que ya habíamos identificado obtuvimos las alturas de ola máximas durante toda la historia de la trayectoria del fenómeno es decir para cada hora en cada una de las celdas obtuvimos cuál era la altura de ola máxima aquí igual tenemos el huracán Allen el huracán Gilbert el huracán Brett y Emily donde podemos ver que por ejemplo en este caso el huracán Allen produjo o generó mayores alturas de ola incluso que el huracán Gilbert que generó grandes desastres en México con esto lo que generamos es un mapa por cada uno de los huracanes con las alturas de ola máxima que generaron cada uno de los huracanes una vez a estas alturas de ola máxima mediante un análisis de extremos aplicando cinco funciones de distribución de probabilidad obtuvimos mapas de las alturas de ola asociadas a periodos de retorno a diferentes periodos de retorno este tenemos que esta es una función Gumbel tenemos periodos de retorno de cinco años de diez años veinticinco años cincuenta años setenta y cinco años y cien años donde podemos ver que las mayores alturas de ola finalmente se presentan en esta zona con esta información el objetivo finalmente fue identificar aparte de conocer todas las condiciones de las alturas de ola identificar en ciertos puntos pero también cuál de estas cinco distribuciones es la correcta y cuál es la que posiblemente se aplique a cada zona para ello obtuvimos alturas de ola en determinados puntos donde podemos ver que aquí fue el mismo punto de análisis pero con diferentes ecuaciones distribuciones de probabilidad vemos que en este caso para un periodo de retorno de cien años tendríamos alturas de ola de catorce metros sin embargo para este mismo sitio con esta ecuación diferente serían doce metros aquí tendríamos superiores a los quince metros y aquí menores a los diez metros entonces aquí ya de toda esta cantidad de de información de diferentes periodos más de diferentes alturas asociadas a los periodos de retorno lo que se nos ocurrió en su momento fue generar mapas de correlación es decir para cada una de las ecuaciones de distribución de probabilidad obtener un mapa de correlación en cada una de las celdas aquí también faltó aclarar la malla de cálculo fueron alrededor de 250 mil celdas es decir para entonces para cada una de esas 250 mil celdas se calcularon más bien se determinaron estas alturas de ola y a la vez estos mapas de correlación vemos que hay para estas diferentes correlaciones entonces llegamos a una conclusión de que volvemos al punto de cuál es la ecuación más bien la función correcta cuál es la que valdría para nuestra zona de estudio no sé si me ocurre Veracruz cuál de estas mapas de correlación sería la adecuada uno sería analizar las 10 o todas las ecuaciones las distribuciones de probabilidad que se obtuvieron comparar cada una de estas mapas y obtener el de mejor correlación pero eso si lo queremos hacer para un punto pero si lo queremos hacer para los 250 mil puntos pues sería un proceso ya muy largo por lo tanto generamos una regionalización de estas coeficientes de correlación llegando a este mapa es decir si en algún punto queremos alguna estructura aquí en mar abierto en aguas profundas saber qué altura de ola tenemos en esta zona asociada a determinado periodo de retorno pues aquí este mapa de forma más clara nos indicaría que lo ideal sería utilizar esta distribución de probabilidad y entonces sí ya ir a las curvas de alturas de ola asociadas a diferentes periodos de retorno para saber cuál sería nuestra altura de ola de diseño en esta zona en en términos generales vemos que en el golfo de méxico la 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 función de distribución que se ajusta más a a los datos que tiene mejor coeficiente es la distribución Weibull sin embargo aquí sí para diferente valor el coeficiente de forma que se usa en estas distribuciones pues sí es estar variando dentro de esta regionalización finalmente obtuvimos para estos 10 puntos estas alturas de estos coeficientes de correlación y así por ejemplo para el punto 1 que estaba frente a las costas de Matamoros podemos ver que el coeficiente de correlación con el valor más alto fue el caso de un Weibull con un parámetro K de .75 y si tomamos el .5 aquí entonces tenemos un coeficiente más bien una distribución de Weibull con un coeficiente K de 1 y así para cada uno de los 250.000 puntos podemos obtener cuál es el coeficiente de correlación más alto y saber cuál es nuestra distribución como conclusión de todo este análisis finalmente llegamos al punto en el que los ciclones tropicales tienen un impacto económico muy importante a escala mundial esto tanto en zonas marítimas en zonas costeras en zonas terrestres esto este impacto económico nos lleva a que es necesario tener el conocimiento y saber cuáles son las características del oleaje que va a estar impactando a dichas zonas esto con el fin de establecer protocolos ya sea de medidas para el impacto en estas comunidades y también de alguna forma enfocadas al establecimiento de un mejor diseño no mejor diseño un diseño óptimo de la infraestructura marítima portuaria esto a fin de no hacer una estructuras sobredimensionadas o a la vez subdimensionadas que nos genere un costo muy alto ya sea por construcción o bien que nos genere altos costos debido a que no fue no tuvo la resistencia correcta y nos genera costos por estar haciendo las reconstrucciones este finalmente este estudio tuvo la intención de tener esa caracterización en todo el Golfo de México para el diseño aquí es recalcar este punto muy importante todo va enfocada a la parte del diseño de la infraestructura ¿por qué? porque tenemos que tener estructuras que tengan la calidad y la confiabilidad necesaria desde los aspectos de funcionalidad estabilidad también en la economía y todo esto a fin de generar estructuras que también nos lleven a un desarrollo sustentable en el desarrollo y la modernización del sistema portuario nacional para mayor detalle pues finalmente está la publicación 752 donde viene el mayor detalle de todo lo desarrollado en el estudio de mi parte sería todo muchas gracias por su atención Instituto Mexicano del Transporte